Todo preparado para el arranque del concurso de agrupaciones de 2024 a partir del próximo 9 de enero. Un año más Onda Cádiz prepara su despliegue técnico y humano para llevar el falla a todos los aficionados y aficionadas al carnaval. Se hará desde el canal de la emisora en TDT y también a través de internet en OndaCádiz.es y en el canal de YouTube de Carnaval de la Emisora. Este 2024 se cumplirá la retransmisión número 18 del concurso La mayoría de edad. Un año más Onda Cádiz realizará la emisión íntegra del certamen de coplas de carnaval. En adultos desde preliminares el 9 de enero hasta la final justo un mes después, pasando también por las fases de cuartos y semifinales. Sin olvidar la retransmisión íntegra de las fases semifinales y final de las agrupaciones de la cantera infantiles y juveniles. El presidente, el Consejo de Administración de la Radiotelevisión Municipal, ha destacado la apuesta del ayuntamiento por el carnaval y su difusión. Estamos muy satisfechos de haber renovado ese convenio con Canal Sur porque lo que nos ofrece es poder retransmitir a toda Andalucía por TVT, por la televisión, y que llegue a todos los hogares de Andalucía, más allá de que Onda Cádiz haga la retransmisión completa. En este caso, Onda Cádiz es la única televisión que hace la retransmisión completa y, de hecho, la producción realmente de las señales de Onda Cádiz totalmente. Onda Cádiz, además, ha cerrado un acuerdo de colaboración con Canal Sur por el que la cadena andaluza emitirá el concurso a partir de cuartos de final, lo que supondrá unos ingresos para la emisora municipal superiores a 330.000 euros. Ha aumentado la cuantía económica porque entendíamos que el producto que realmente ofrecemos es un producto único, y, en este caso, Onda Cádiz hace otro trabajo magnífico y que tenía que ser aumentado porque era lo lógico y lo normal para que se pudiera hacer. Canal Sur claramente ha dicho que sí y sigue apostando por la retransmisión del concurso. Así que no podemos estar más que satisfechos de que Onda Cádiz vuelve a ser otra vez referente como televisión y el carnaval referente en toda Andalucía. Así que, satisfecho. Desde el próximo martes, 9 de enero, comenzará la programación especial de carnaval de Onda Cádiz. Cada día conectaremos desde el Falla en directo a las 8 menos cuarto de la tarde, justo antes de comenzar cada sesión para llevarles todo el ambiente del concurso hasta sus hogares, las coplas y las entrevistas a los protagonistas.